Para él no ha sido nunca un secreto mi orientación sexual y mi gusto hacia las chicas. Descubrí que él es completamente bisexual cuando está caliente, entonces es algo que me encanta. Porque me encanta es ver lo que en realidad todo se lo disfruta. Si se puede disfrutar más y si no está como que es que tengo un teni al lado, es que el parcero está ahí. Yo siempre sigo como muy libre y pienso que el que entra en el mundo swinger es porque tiene claro a la persona que tiene al lado. Entonces el co-call me encanta y el hot white me quiere hablar, me encanta. Entonces mi fantasía es eso, que consiga una noviecita en realidad. Y tengo fetiche hace muchos años de ser una mesa de comida. Exhibiéndome videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Exhibiéndome Podcast. Ustedes ya saben que nos encuentran todos los lunes a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Le pueden suscribir, le pueden dar click a la campanita, acompañarnos en el bar. Estamos desde la House of Demons en Laureles, en Medellín, Colombia. Los que se la están perdiendo no saben lo que pasan en estas grabaciones. Vengan y acompáñenos. Y el día de hoy tenemos una pareja que ustedes no se imaginan el contenido que hacen y lo que suben a redes sociales. Ellos son Sophie y Morgan. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, encantados de estar por aquí. ¿Qué los motivó a estar en Exhibiéndome Videopodcast? Bueno, en realidad queríamos dar a conocer otra parte de nosotros. Dar a conocer en realidad cómo comenzamos en este mundo. Que en realidad a través del tiempo hemos aprendido a cogerle amor. Hemos aprendido a cómo funciona. Entonces cada vez más entusiasmados en realidad. Sophie, ¿y a ti qué te llamó la atención? No, la verdad me llamó la atención. El hecho de que pues nos podemos dar a conocer. Podemos también descubrir historias de personas que siempre hemos admirado y que de alguna manera no conocemos en realidad cómo comenzaron. Y pues que de verdad yo noto que todos empezamos por un lado y terminamos en otro lado del tema del sexo. Y es muy divertido. ¿Ustedes seguían exhibiéndome ya hace un tiempo o apenas lo siguen hace poco? Hace poco, hace poco porque antes tuviste una invitada a Estefa. La conocimos ya hace rato pues en redes. Y vimos pues como lo que había pasado en la entrevista y nos pareció súper bacano. Porque lo mismo, no conocíamos bien a Estefa ni qué le gustaba ni qué hacía. Entonces muy bacano. Exhibiéndome contamos las historias detrás de las personas. Las historias más emocionantes las encuentran en este programa. Vamos a comenzar con una serie de preguntas. Espero que sean lo suficientemente llamativas para nuestros usuarios y que ustedes no se me asusten con esto. ¿Listo? ¿Cómo empezaron a hacer webcomers y quién tomó la decisión? Bueno, a ver, como webcomers no empezamos. Nosotros empezamos como tal empezando en Twitter, como tal exhibiéndonos y empezando en el tema Swinger. Porque también hacemos parte de la comunidad Swinger. No somos tan activos como tal. Pero en realidad sí nos gusta mucho. Montamos una foto. En realidad el caballero aquí presente fue el que nos llevó como a ese punto. Tomamos una foto. Nos pareció linda. La publicamos. Y el mismo universo nos demostró que esto era lo de nosotros. Hoy en día viven solamente esto, ¿cierto? Sí. De hecho así fue. Así fue como intentarlo. Como miremos a ver qué pasa. Porque al menos pues yo personalmente siempre he sido así. Siempre he sido muy abierta en cuanto al sexo. Y me ha gustado mucho eso. Exhibirme en realidad. Y bueno, ya estando con ella. Yo dije, no pues tomemos una foto que me imaginé que si va a ver bonita. Hagámoslo. Mire, pongámosla. Y así surgió todo. Vimos que gustó. Empezamos a tener seguidores. Y todo se fue a poco a poco. Y en el mundo web que empecé fue porque mi mejor amiga, ella hacía parte ya de la industria. La conocí gracias a ella. Estuvimos un tiempo, un tiempo no, una semana en realidad en un estudio. Y yo le dije, pues no. Pues yo sé descargar el programa que se utiliza para transmitir el traductor que es como lo primordial. Y en mi casa está el espacio. Vámonos para allá. Independiciémonos. Igual como con la foto. Ensayemos. Probemos. Y pasemos rico. Pasemos rico siempre. Creo que la base principal es la diversión. La confianza. Y el disfrutar con lo que estamos haciendo realmente. Y siempre lo hemos hecho desde el minuto uno. Y siempre se ha notado. Y es algo que nuestros usuarios valoran mucho de nosotros. Porque aparte del sexo tienen con quien conversar, con quien hablar de temas supremamente distintos. Rondeando el tema de la sexualidad y de temas que son de alguna manera de adultos. Entonces ha sido muy chévere. Y creo que ese es como el punto principal de nosotros. Disfrutarnos eso. Muy rico. Muy rico que lo hagan como pareja y que lo disfruten juntos. Pero lo que ustedes no saben es que ellos también son bisexuales los dos. Sí. Y hace eso. ¿Quién le contó aquí en primero su orientación sexual? Pues la verdad nos conocemos desde infinidad de años. Entonces es algo que para él no ha sido nunca un secreto mi orientación sexual y mi gusto hacia las chicas. Pero siempre fue como lo de siempre. Algo de tapo ojos, de esconderlo, de de pronto no tener la identidad o la capacidad de expresar lo que yo era. Y siempre fue ese espacio seguro. Entonces yo fui la primera que se abrió y ya entrando en el mundo de Swinger y conociendo todo este tema, me di cuenta que era un chico más caliente de lo que conocía. Y me gustó mucho más. ¿Y cómo te diste cuenta que le gustaban también los hombres? Porque siento, me gustó mucho fue porque en el momento en el que hicimos nuestro primer encuentro con los chicos pasa mucho que tienen ciertos límites o se sienten inseguros a ver que otro chico siente atracción sexual en el momento. Y descubrí que él es completamente bisexual cuando está caliente. Entonces es algo que me encanta. Oigan, cuéntanos un poquito de eso. Pues no, sí, en realidad, sobre el Doppi siempre lo conocí, siempre era como que ve tan bonita, como que me gusta, como que se ve sexy, ¿cierto? Y el mío en mi caso fue como, como darme cuenta de lo morboso que era. Yo soy como más morboso, si no entiendes, yo no voy pues, yo no soy como tan así de estar mirando a Anes o, uy, qué man tan bonito, uy, ese me intimidó, uy, no. Pero en cuanto ya hablamos de sexo ya, lo que venga, como escuchamos ahora, no hay límites, en el sexo todo es posible, todo se barre, lo que se venga, lo que se venga. Sí, oye, depende de cada persona, claro está el gusto, pero si se puede disfrutar más y si no está como que, ay, es que tengo un peñalado, es que el parcero está ahí, como que quitar eso, eso. Como diría, poder disfrutar bien del morbo y pues nada. ¿Cómo fue esa primera vez que estuvieron con la otra persona? Uy, fue muy heavy, la verdad, fue demasiado extraño, porque uno siente que el entrar a su ingreso es solamente divertirnos, ¿no? Bueno, considero que es también manejar relaciones aparte de las que uno tiene con su pareja o su compañero y darse cuenta de que de alguna manera hay que saber sobrellevar también el respeto de la otra pareja hacia mí y viceversa. Entonces, para mí fue muy complejo como darme cuenta de que en el swinger yo tenía muchos muros, tenía muchas barreras. Entonces, empezarme a soltar para poder darme cuenta de que también podía disfrutar en base al respeto fue lo más difícil para mí esa primera vez. Entonces, sentirme insegura, sentirme observada, darme cuenta que, listo, con el primer trago me sentí un poquito contenta y alegre, entonces ya me fui como relajando y dándome cuenta que ellos también respetan mucho el sitio, quiero ser partícipe de esa pareja. Entonces, fue como lo principal, con lo que me sentí más extraña, pero de resto me gustó todo. Realmente, el mundo swinger se caracteriza por el respeto, o sea, nadie se obliga, nadie se lleva por prisión. Es un primordial, sí. Morgan, ¿y cómo fue esa primera experiencia, digamos, cuando estuvieron con otra persona de sexo masculino, donde tú no interveniste, pero cómo fue verla ella con otro hombre? Morboso, en realidad era excitante. Pues, yo siempre he sido como muy libre y pienso que el que entra en el mundo swinger es porque tiene claro a la persona que tiene al lado, que tiene claro lo que tiene con la persona, entonces, no, en realidad, pues, eso de excitación no fue como que, uy, o que incómodo. Bueno, me fijaba mucho en cómo se estaba sintiendo ella, lo que decía ella es que para ella fue un poquito duro estar con otra persona, exhibirse, todo, entonces, era como muy pendiente, estás bien, te sientes bien, estás cómoda. Era más como meterme en lo sentimental, en lo que ella está incómoda, no se siente bien, entonces, yo también estaba en otro punto. Por muy rico que estuviera todo, mi cabeza estaba en otro punto, sí. Algo súper importante, nosotros no somos una pareja normal, somos una pareja muy abierta, nos disfrutamos el uno al otro, entonces, para nosotros primordial es nuestra comunicación, el respeto entre nosotros y la relación en cuanto a comunicación con todo lo que pasa. Entonces, eso fue lo más importante y yo también pasa eso, yo también me concentro mucho en el cómo se siente él, porque también eso influye en cómo yo voy a actuar, porque tampoco quiero incomodar a nadie. Con quien yo vengo a tener ese espacio seguro. Entonces, para mí siempre ha sido primordial que en base a nuestra relación, amistad abierta, siempre nos comuniquemos y estemos cómodos dentro de esa. Eso cena muy rico y como pareja se ve que se entienden bastante. La verdad es que sí. Bueno chicos, una pregunta. Cuando estaba para Sofi, cuando lo viste por primera vez interactuando con otro hombre, ¿qué sentiste? Me encantó. Me encantó. La verdad, pudimos tener la oportunidad de conocer una pareja gay, de la cual somos muy buenos amigos y los queremos mucho. Entonces, estuve en la confianza de no nos vamos a sentar, ok, desnúdate, vamos a tener sexo. No, tuvimos la oportunidad de sentarnos, comer, tomar y las cosas se fueron dando. Ellos también son creadores de contenido y también fueron buenos webcams. Entonces, siento que es como más abierta la conversación, como menos su uso y fue genial. Me encantó y de verdad me disfruté más el momento en el que empezó a interactuar en como en el que yo estaba. Porque me encanta es ver lo que en realidad todo se lo disfruta. Qué rico, qué rico que sientas eso. Morgan, ¿y cómo te sentiste estando con otro hombre que ya te diera? Bien, en realidad yo cuando entro como en ese ambiente y ya como que sé que bueno, vamos a tener sexo, vamos a pasar bueno. Como que ya me cierro, cambia Morgan y entro un, no sé, alguien que... El de la máscara. Sí, el de la máscara, no sé. Es otra personalidad, ya me inhibo, ya no me importa, vamos a pasar bueno, que tenga lo que tenga que pasar. Entonces nada, me centré simplemente en disfrutar, sí, disfrutar. Y en cuanto a tríos, ¿les gusta más trío con otro hombre o con otra mujer? Oye, a ver, para serte muy honesto, nunca hemos hecho tríos. Me han hecho tríos, solamente... Solamente intercambios, la verdad. Y con el tema, con las chicas, no sé si el que conoce mucho el tema de swingers, saben que son unicornios. Son chicas que son un poco complejas porque también uno tiene que entender que ella está solita, que es más insegura, que tiene muchas otras desventajas aparte de una pareja. Entonces respeto mucho que se sientan incómodas y todo eso. Entonces por eso parto mucho de una pareja, para que ella también se sienta cómoda, porque yo parto mucho de yo como mujer, porque me tengo que sentir incómoda en un lugar. Y tampoco quiero que ella se sienta de esa manera. Entonces creo que esa es como la principal razón. Y con los tríos con chicos, sucede que no saben el respeto. Hay algunos que no tienen el tacto para pedir unas cosas. Y como se lo digo yo a él, yo no necesito otro chico, yo te tengo a ti. Si lo voy a hacer es por diversión y porque lo quiero disfrutar. Porque cosas obligadas jamás las voy a hacer. Y para eso soy modelo webcam. O sea, me disfruto otras cosas y también tengo dildos. Entonces siento que es como innecesario. ¿Cómo modelos hacen show independientes y juntos también o siempre juntos? Independientes y juntos, ambas. En realidad es como, pues ya tienen, en este momento tenemos solo una página que es de ambos. Ahora ya estamos buscando los medios para yo poder empezar también. Sino que es más complejo porque es la casa. Entonces otra habitación, otro computador. Pues se necesita pues buen dinero y el horario también a veces es complejo. Entonces en este momento ella, por así decirlo, empieza la transmisión sola. Ya luego si entra, entro yo, por así decirlo, si algún usuario lo requiere o quiere un show en específico. O simplemente ya yo me siento con ella. Hay algún usuario que venga y nos conoce a ambos. Entonces ya yo me siento con ella, empezamos a conversar y ya todo pues va fluyendo según como el show que haya por el día. Exacto. Nuestra room como tal dentro de la plataforma es muy dinámica. Nosotros no somos tanto como netamente lo sexual, netamente sexo y hablar de sexo. Sino que también soy mucho de abrir y que también ellos se sientan en un espacio seguro y sean ellos mismos. Entonces Morgan es un excelente compañero tanto para disfrutarlo en el sexo como para hacer dinámicas y cositas distintas que a veces cuando estoy sola no hago. Cuando un usuario, pues hemos tenido en programas anteriores preguntas similares con las personas que crean contenido y los usuarios les piden cosas. Pero cuando son pareja, ¿los usuarios qué piden? Listo, depende. Hay usuarios muy extraños, hay de todas las clases formas, colores y gustos, pero normalmente eso también es como depende del perfil que tú presentas frente a ellos y los usuarios que tú llamas. Tenemos usuarios fetichistas en cuanto a la dominación y a la sumisión y descubrí que me encanta, descubrí que son cosas muy chéveres. ¿Humillar o ser humillada? No, me encantan ambas bajo el consenso del respeto. El que te pueda castigar, el que pueda usar ciertas herramientas dentro del sexo que pueden hacerlo más divertido que solamente sea buscar. Ya no, también, antes. Ya no, también. La verdad me gusta mucho, pero en el sexo soy completamente distinta. En el sexo me gusta ser esclava, no la esclava despectiva, pero sí me gusta divertirme. Y tenemos usuarios que son muy fetichistas en cuanto al tema de mi sumisión, en cuanto a cosquillas, a que me ate, a que utilice cosas que me tapen los ojos, que me tapen la boca o que me restrinjan el movimiento. Para ellos es bastante sexy. Y, pues, obviamente, orales, nalgadas, ya van subiendo, pues, de tono, anales, ciertas cosas, pues, que para mí son mi límite, pero en realidad son muy divertidas. Y son chicos que, de alguna manera, no les gusta el sexo común, porque, pues, para eso van a ir a ver porno, ¿no? Digo, consiguieron una pareja y lo tienen y ya. Exacto. Este mundo es muy extraño y en estos programas sí que nos estamos dando cuenta de todo lo que hay detrás de... Fetiches, fetiches, hay como colores, como gustos, hay muchos. De todo. Uno va a imaginar, puede llegar el que te pide, como juega con su pelo, o simplemente peinala, o hasta matúrvate con su pelo, y siéntate en sus manos y hazle muchas cosquillas. El peor de todo. Es la tierra. ¿No te gustan las cosquillas? No, no, no. No, me aterran y yo subo por todo, entonces, el sentirme como que no me puedo mover, me va desesperando, y eso le divierte a él, porque para eso viene a divertir de esa fantasía y pasarla de lo netamente sexual a su fantasía en su cerebro, entonces es muy, muy chévere. Morgan, ¿cuál es tu fetiche? Admin, los senos. A mí me encantan las tetas, sí, teteadicto. En realidad, yo empiezo a jugar con ellas y ya, vuelve el de la máscara, literal, vuelve el de la máscara y los besos. Los besos me parecen que son como el primer indicativo de que estamos en el mismo tono, de que queremos lo mismo, entonces yo noto eso también, full. Me enciende bastante. ¿Y los senos de Sophie te gustan? Claro, me encantan, me encantan. ¿Ahorita vamos a hacer? ¿Cómo va como crispedas? No, no saben a nada, pero entretienen. Bueno, ¿qué es lo que más, esta pregunta va para Morgan, ¿qué es lo que más le gusta a Sophie estar con otra mujer? Tú no me respondas, va a responder él. El sentirse en ese momento perra, sentirse diferente, salir de su zona de confort en cuanto al sexo, y yo siento que sentir esas mismas ganas de la otra chica en el momento del acto, pues, y sentirse bien excitada. Siento que el simple hecho de hacerlo para Gagars, o sea, ¿acertó? Sí, en todo. ¿Algo te arreglarías? No sé, me encantan las chicas malas. No me gustan las chicas buenas, me gustan que me van a hacer daño, que me van a doler cuando se vayan de mi vida. Me gusta eso. En cuanto a las chicas, porque son más rudas, tienen un poquito más de, como de sexo, nosotros somos más sexuales de lo que mucha gente se alcanza a imaginar. Somos demasiado fetichistas, y no es por desmeditar a un chico, pero una chica tiene tantas cosas sexuales y sexys que puede aportar, que me encanta. Sí, lo que yo siento es que uno como hombre se desespera mucho. Entonces uno ya está en el acto y uno ya como que, puta, me quiero venir, o hagámoslo ya. Y en cambio ya son más de tocar, de besar, de hablar, de decir cosas, y ya lo disfruta mucho. Y la humedad siempre es un indicativo de que también está súper contenta conmigo. Es verdad, y también nos lo han dicho en otras ocasiones. Bueno, Sofía, esta pregunta va para ti, pero referente a Morgan. ¿Qué es lo único que tú crees que no haría con otro hombre? ¿Que no haría con otro hombre? No sé, nunca me he sentado a pensar a qué cosas le diría que no. Porque, como te digo, el hecho es tan disfrutar. Siento que es eso, el asco, si tú estás con una persona que le da asco a algo, siento que no. El feeling se acaba de perder. Obviamente me gusta saber qué temas y qué cosas quieres hacer y qué no, porque todo bajo el consenso y el respeto. Pero si yo te di una nalgada que yo pensé que te iba a excitar y no te gustó, ya. Entonces no sé en realidad hasta qué límite él quiera llegar. Pero me he dado cuenta que lo disfruta mucho y que se desinhiba. Morgan, ¿cuál es tu límite? No, yo creo que no lo hay. Yo creo que ya los medimos casi todos. Sí, de todo se encuentra el gusto. Como te digo, si es la persona, si es el momento, si me siento cómodo, si está el morbo, si todo se da lo que tenga que pasar. Una pregunta, en el sexo y en el mundo swinger también se habla del school calls. ¿Lo han practicado? ¿Me han dicho de tríos no, pero han pensado de pronto en hacerlo? La verdad me encanta. Soy supremamente fetichista con los juegos de rol. Y es una de las cosas principales que me piden en el webcam con él o sola. Que les parece muy sexy de que él esté y entre y vea que yo esté con otra persona o que esa persona entra ahí. ¿Por qué me estás engañando con él? Dime por qué lo estás haciendo. Y son hasta el punto de que pídeme perdón. Pídeme perdón porque tú estás teniendo sexo con él. Entonces es muy sexy porque parte más de la imaginación. Entonces el cook call me encanta y el good wife me encanta. ¿Pero no lo han practicado? En el mundo real como tal, creo que no. No, pues hubo un momento en que hicimos contenido con los chicos de la pareja gay que te comentamos. En el que en realidad pues sí hubo como un momento en el yo sentarme simplemente a verla. Y disfrutar pues como el momento en el que ella estaba ahí pues haciendo, estaba pensando con él. Y fue chévere en realidad, como te digo, yo me disfruto todo. Se nota, se nota que lo disfrutan y qué rico que lo disfruten de esa forma. Exhibicionismo, que es el tema de este programa y que a todos le hacemos esta pregunta. ¿Se han hecho exhibicionismo en lugares públicos? Sí, y qué rico. Sí, chupar orales en el bus, en mangas también. Nosotros salimos de la casa, vamos caminando por una manguita, hay poca gente. ¿Qué tal ahí? O mira qué rico. Para mí todo es un escenario de venta de contenido. Y no ahí mantenemos calientes en realidad. De que nos despertamos ya estamos como que tocando. Nos estamos siempre metidos en... Sí, siento que esto es nuestro trabajo y es nuestro modo de vida. Entonces es algo que va siempre en son de lo sensual, lo caliente, lo divertido y lo excitante. Grandes objetivos. Me encantaría vivir de la industria de por vida. No solamente como vendedora de contenido ni creadora, sino que me encantaría ser vocera de este mundo. Me he enamorado por completo este último año de la industria webcam. Y mi sueño es... Y ser partícipe completamente activa de esto en cuanto va a poder enseñarle a chicas si es la posibilidad o visibilizar mi contenido en la manera que quiero hacerlo ya que pues tengo otra carrera adicional. Y crecer siempre solita. Siento que últimamente me he sentido muy empoderada de ser mi propia marca y mi propia empresa. Y ese hombre va de la mano conmigo. Entonces es súper importante. ¿Y tú, órgano? Sí, siento que lo mismo. Que sintamos siempre el estar cómodos, el poder estar tranquilos con lo que estamos haciendo. Y eso ha hecho que de alguna manera crezcamos mucho. No solo personal, sino económicamente. Entonces es eso. Seguir creciendo mucho en todos los aspectos. Lograr tener obviamente una estabilidad más tranquila, un negocio o algo a futuro. Y ya, simplemente eso. Vivir tranquilos y disfrutar. ¿Fantasías que los dos quisieran hacer y que no las han podido cumplir? Pues verla en realidad más involucrada con una chica. Sí, llegar más como a eso porque yo sé que ella quisiera como tener a la compañía, una compañera más ahí a la mano para poder hacer todo lo que se le pasa por la cabeza. Entonces mi fantasía es eso, que consiga una noviecita en realidad. Porque yo siento que ya lo he visto de alguna manera todo lo que quería ver en mis fantasías de adolescente, por así decirlo. O sigo descubriendo nuevos fetiches en mí, en ella. Yo siento que es algo que uno mediante va creciendo y va teniendo sexo con otras personas. Pues sí, para uno está bien, uno conoce eso. Eso es lo bacano del swinger también, conocerse más y sus fetiches, su luz. Sophie, ¿para ti? Bueno, a ver, para mí en exhibición es muy chévere, pero pues obviamente no en todas partes, ¿cierto? Me encantaría, no sé, sexo en un avión, sexo en un edificio muy alto, donde yo pueda divertirme, donde yo no esté alguien de enfrente me está viendo, no. Donde yo pueda, de verdad, sí quiero generar duro que se escuche y pues que no se sienta nada raro. Y tengo fetiche hace muchos años de ser una mesa de comida. He visto fotos de chicas que son mesas de sushi, se apuestan sobre las mesas y sobre ellas se colocan la comida. Me parece la cosa más fantasiosa y sexy del mundo. Y también he visto, me gustaría mucho más practicar también mucho la dominación. ¿Profundir, profundizar más en ese tema? Sí, la verdad estoy intentando adentrarnos mucho en ese mundo. Qué rico, qué rico que tengan eso. Bueno, chicos, algo que quieran contarle a los que nos ven, a los que ven este programa, de pronto, como parejas, cómo manejar este tipo de situaciones, un consejo que les quieran dar. Amén, Zen, respétense. Siento que la comunicación entre pareja es de las cosas más importantes y que muchos carecemos de ella. Preferimos aguantarnos, preferimos aguantarnos gustos, fetiches, disfrutar ciertas cosas por el que dirá mi pareja. Y siento que si esa pareja está conmigo es porque en realidad acepta todo lo que soy yo. Y más cuando sí puedes disfrutar del sexo con ella, que la base siempre sea el respeto. Sí, sí, que sean muy abiertos en cuanto a esa mentalidad. Pienso que el sexo es un momento para dejar los problemas atrás, para disfrutarlo, para sanar de pronto muchas cosas. Entonces, que sea eso, mucha conversación, que se comuniquen muy bien, que te gusta, que no te gusta y que eso, que ahora en su mente, que dejan de como de engañarse muchas veces en realidad de lo que quieren. Porque uno cree que, uy, no, no le va a gustar, pero en realidad uno no sabe. Es un pensamiento que muchos nos guardamos a veces, en ser abiertos, en ese tabú. Hoy en día todavía se ve mucho el tabú del sexo, entonces es como dejar eso, porque en realidad es uno de los grandes placeres, entonces. Y pues si hablamos del tema de Swinger, hay parejas también que pueden ser muy buenos amigos, entonces siento que los celos y eso van de un lado. Está que es chévere conseguirse una pareja con la que tú puedas hablar de lo que tú hablas con tu pareja en casa. Y cuya. Es verdad. Bueno chicos, vamos a la parte más caliente de este programa, la sección que se llama Yo Nunca Nunca, ¿están preparados para tomar shots? Vamos, obvio. No, pero sí. No, pero sí. Bueno, ya regresamos, ustedes no se muevan y a todos los que nos acompañan en la House of Demons, les recomendamos que pidan sus shots para que puedan acompañarnos en este juego. Ya volvemos. Bueno, regresamos a Exhibiéndome Video Podcast con esta sección que se llama Yo Nunca Nunca. La gente que nos acompaña en el bar la está pasando súper bien y estamos con Sofi y Morgan. Vamos a empezar esta sección, ¿están preparados para tomar shots? Hagámosle. Bueno. No somos mucho de tomar, de aquí si nos tomamos, salimos frente. Sí, yo ya me voy contenta a trabajar. Esta noche trabajo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en la noche. Ok, bien. Bueno, como Morgan tiene la máscara, creo que aquí te va a tocar quitártela para tomar los shots. Vamos a ver, si me toca tomámelos, nos la quitamos. Bueno, la dinámica va a cambiar para ellos. Yo les voy a decir que me digan un número cada uno y sobre ese número tenemos seis preguntas, seis shots y así vamos a hacer la dinámica. Vale, una. Primero las mujeres. Sofi. El cuatro. El cuatro, ¿te gusta el cuatro? Sí. Sí, indirectas. Listo, Sofi. ¿Ha salido sin ropa interior a la calle? Sí, me encanta. Sin sostén, sin cucos. Lo único me los pongo para momentos especiales o para ir a entrenar porque sí siento que sí es necesario y de pronto se me rompe el leggings y que no todo es gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has hecho? Full shot. Morgan, dime el número. El uno. El uno. Yo nunca, nunca he dejado que mi pareja salga sola a tener sexo. Nunca lo he hecho. Sí, salve. O sea que aquí va a salir borracha el Sofi. Estás preparado. Repreparado. Gracias. Gracias. Listo, Sofi. Dime el número. Sí. El seis. Yo nunca, nunca he hecho o me han hecho un beso negro. Sí, siempre me encantan y los hago. Ay, no, otro. Va a salir borracha. ¿Te gusta hacerlo o que te lo hagan? La verdad, hacerlo. Hacerlo. Sí. Bueno, chicos, me encanta. Morgan, ¿a ti te lo han hecho? Sí, claro. Hace parte del itinerario sexual. Si no pase por ahí, el trabajo quedó mal hecho. Morgan, dime el número. El cinco. El cinco. Yo nunca, nunca me he masturbado viendo porno gay. Cuenta bisexual. Sí. Quitémonos nada más. Lo empezamos. ¿Lo haces periódicamente o lo hiciste alguna vez? ¿Cómo fue? En realidad, no sé decirte. Fue como empezando a ver porno, yo creo. Como mirando a ver qué me gustaba. Y ya grande lo hago de pronto cuando me siento muy, muy caliente. Como que, bueno, ya no sé con qué hay que ver, con qué quiero terminar. Pongamos sexo bisexual. Yo sé que ya con eso termino bien. Listo, Sophie. ¿Cuál es Falentán? Falta en dos, en tres. En dos. En dos. Yo nunca, nunca me he puesto ropa interior del sexo puesto. Nunca. Nunca te salvaste. Listo. Nos quedan tres shots y nos falta la dos. Yo nunca, nunca me he... No, espérate, esa es la que acabé de decir. La cinco, no. Falta la tres. La tres. Yo nunca, nunca he tenido sexo con un desconocido sin condón. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Muchachos se cuidan. Sí, la verdad es que... Muy importante. O sea, el mundo swinger, aparte de que pues está loco y nos divertimos todos, para mí primero la seguridad. Porque pues la que acarrega con todas esas cosas es una la final, ¿no? Y pienso que hoy en día hay mucha gente que también vive eso, que hace contenido y hay muchos que casi que a diario están grabando y uno en realidad no sabe cuándo se lo va a topar o algo y que no se cuide, entonces. Exacto. El público tiene alguna pregunta, yo nunca, nunca que quieran hacer, nos quedan tres shots. Sáquenos borrachos aquí, por favor. Por favor, me quiero ir contenta para casa. Alguien del público pregunta que si a ustedes les gusta que alguien, no el que está detrás de la webcam, en el otro lado, sino alguien cercano los mire haciendo contenido para... La verdad, sí, me gusta. ¿Y quién? ¿Dime? ¿Quién? ¿Quién te gusta? A veces la mejor amiga de En nos ayuda con ideas y pues lo hicimos con los amigos de contenido, tan que creamos contenido porque pues al fin es ayudarnos, entonces las ideas frescas me encantan. Sí, ya hemos estado como en esa posición en realidad que alguien esté ahí observando nomás, ni siquiera grabando, de pronto observan. Y bueno, entonces como ya se hicieron, entonces nos toca tomarnos el shot. A los dos. Pregunta tan bien hecha. Por la culia de ahorita. Por el final que vamos a tener. Sí, señor. Alguien del público nos dice, ustedes hacen contenido durante varias horas, en este caso ustedes nos dieron que toda la noche, ¿cuántas veces son capaces de llegar? Dios, mi tope han sido cinco, junto con Square. Obviamente con descansos, porque si no muero y me decidí de ato. Pero sí, mi tope han sido cinco en una noche. He llegado a tener un usuario con tres orgasmos seguidos. No son prips de diez minutos, son privados de una hora, una hora y media. Entonces tengo la capacidad de poder como descansar. Pero peculiarmente a ese usuario le gustan mucho los orgasmos. Entonces sí, el máximo en una sesión han sido tres, pero toda la noche sí. De Morgan, creo que cuatro, cuatro veces, cuatro orgasmos en una noche. Ha sido como mi máximo. Bueno, entonces nos queda un shot. ¿Quién se lo quiere tomar? Mitad y mitad, siempre mismo. Vale, mitad y mitad. ¿Usted qué quiere hacerme esta noche? ¿Qué no le voy a hacer? Contenido. Facturar, vamos a facturar. Bueno, chicos, yo quiero que aprovechen el programa Exhibiendo Medio Podcast para que promocionen sus redes sociales. Podemos decirlas, por favor, para que todos la conozcan. Claro que sí. En Twitter nos encuentran como Sophie y Morgan. La I es una Y en latín. En OnlyFans también somos Sophie. En Instagram, New. New, Sophie. Sophie y Morgan en Instagram. Llevamos una cuenta antes. Ay, sí, la verdad, nos parece muy triste porque llevamos una cuenta altica y por las políticas de Instagram como tal, nos banearon la cuenta. Entonces estamos volviendo a comenzar. Pero la red que es más fuerte siempre ha sido Twitter, entonces ahí estamos como Sophie y Morgan. Si nos quieren seguir. Aparece en pantalla, por favor, síganlos para que puedan ver. Las tuyas, tú eres Sir Morgan. Ah, bueno, hace poco abrí el mío. S.R. Morgan, el señor Morgan, sí, R. Morgan también. Y la sección que todos esperan, no vamos a dejar que Sophie y Morgan que nos vayan sin un exhibicionismo, por favor. Lo que les digo en mi show, tápense en los ojos. Los que no vienen al bar se pierden todo esto. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que hayan pasado, Rick. Sí, claro que sí. A todos, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.